Buen día, buenas noches, sigue, 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 vamos, 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 acá venimos, a bailar, a bailar, oye chiquilla, ay no seas así, oye chiquilla, no te mandes así, en juicio, si no te quieres casar, ah no, borracho, próximamente en Tazayuca, la gaita de los juniors, todos los invitados, los más queridos, invita, pregúntale primero si me puede mantener, ahora, pregúntale primero si me puede mantener, ¿Cómo se llama? Dicen, yo no sé trabajar, solo tengo que mantener, mis aigados retejados de San Felipe Texcoco, donde andaban, mis aigados, San Felipe Texcoco, solo tengo que mantener, no tengo que mantener, yo no sé trabajar, Garzano de la cumbia, Garzano de la cumbia, y que chillen, Oye chiquilla, ay no seas así, Oye chiquilla, no te mandes así, ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá, Pregúntale primero si me puede mantener, ¿Qué te lo dices? Pregúntale primero si me puede mantener, Yo no sé trabajar, solo sé vacilar, me gusta enamorar, Pero no trabajar, Esta noche en todo el mundo moviéndola, Para Guadalajara colombiana, ¡Hola, Panoya! ¡Hola, Panoya! ¡Wapa Negra! ¡Dipo! 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 ¡Se siente, se vive! ¡Ya que hay salsa que nos acompaña! ¡Birata Salcero! ¡Yo no sé! ¡Birazo Salcero! ¡Hay personas que estás vacilar, Me gusta enamorar, Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé ¿Quién la toca? Me gusta el amor Y fascinación Pero no trabajar Ahora Ya te la llevaste Richard Mavallés Papajé Papajé Saludos ¿Cómo dicen? Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Suena bonita Ay, cabrón de la cambio ¿Para quién? Sonido, chale Guapo Otro que ya cayó Chinga, ya está pedo Oye, chiquilla Oye, chiquilla Ay, no seas así Oye, chiquilla No te mandes así No te mandes así No te mandes así No manches, puro No te mandes así Pero no trabajar Sí, sí, sí Ya ni va a poner un corrido tumbao Solo sé vacilar No te mandes así Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar Pero no sé trabajar Solo sé vacilar ¿Está va? ¿Está va? ¿Está va? No te mandes así Pero no trabajar Desde antaño A toda esta nueva generación De público que nos acompaña Estamos poniendo De todo un poquito Para que usted se divierta Baile, disfrute El conjunto de estos Nuestros festejados Un aplauso para ellos Nuevamente Para Narciso y Rosalía